jóvenes buenas tardes logré entrar a clase ahorita porque no no lograba por medio de del mit como les había ofrecido no sé qué está pasando con el teams y entonces logré con esta clase les voy a publicar en la clase que la en google classroom que va a ser por aquí la clase cualquier pregunta por favor reporten es buenísimo ricardo josé ortiz viendo el vídeo gracias les agradezco su presencia de verdad que me da mucha pena pero algo estaba pasando con facebook no logré entrar por mí por teams como les había ofrecido y tenía una una clase y pero no la logro iniciar y entonces mejor dispuse a hacerlo por esta vía vamos a ver si de todos no logro hacer pero me está dando error así es que mejor ya que estamos por esta clase vamos a aprovechar el tiempo y la clase de hoy versa sobre la prueba oportunamente les compartí el laboratorio de del examen final y entonces aquí tengo el laboratorio y hoy les mandé otra una una un artículo una modificación de un artículo del código civil que habla sobre la prueba de adn y es vamos a hablar más adelante de la presunción está legal que da está dentro de los medios de prueba existen las presunciones lo que les compartí hoy es que la ley establece que si una persona que está siendo demandada como padre de otra es una demanda de paternidad y se niega a realizarse la prueba de adn se considera esa negativa a someterse a la prueba como una presunción legal de paternidad se tiene como como que es el padre y él tiene a su cargo destruir esa presunción legal mediante una prueba en contrario se tendría que someter por decirlo así a una prueba de adn para demostrar que efectivamente no es el padre es una situación que se conoce como inversión de la carga de la prueba y lo vamos a ver durante el curso del de de lo que vamos a ver el día de hoy no logré como les repito la clase por el sistema de de teams como yo era todo mi propósito lo estuve tratando de hacer y ahorita por el tiempo traté en facebook y afortunadamente pues aquí estamos ya hay varios alumnos presentes bienvenidos me dicen si hay algún problema de de vídeo de audio por favor y yo lo único que voy a hacer es centrarme un poquito más aquí en el en el en el escenario muy buenas tardes a todos si estaba esperándolo en teams jonathan pero lamentablemente como les estaba explicando a los que entraron unos minutos antes no se logró teams aquí tengo una un teams con con una un código pero no logré iniciar ni por teams y ahora logro por facebook y entonces vamos a aprovechar esta esta oportunidad de reunirnos yo les mandé un laboratorio que habla de la prueba y básicamente la prueba según la doctrina tiene dos funciones una función de la prueba es la prueba como verificación de lo que yo le estoy diciendo al juez le estoy diciendo mire yo le dije que existía tal documento aquí está el documento y que el documento dice tal cosa aquí está el documento para que ustedes verifique que yo lo que le dije en mi demanda o en la contestación de mi demanda o en mi querella y en mi defensa es cierto o sea verifique señor juez señor tribunal honorable tribunal que lo que yo estaba diciendo es cierto esa es una de las dos funciones que tiene la prueba y la otra función de la prueba es como convicción no es lo mismo que constatar un hecho que con vez convencer al tribunal al juez que lo que le estamos pidiendo que la pretensión que nosotros le estamos formulando al tribunal al juez es procedente o motivarlo a él a que otorgue la pretensión que le estamos solicitando no sé si cae bien repetir esto la prueba es el acción o efecto de probar dice estamos en el capítulo 15 del libro de la licenciada de juárez es demostrar de alguna forma probar es demostrar de alguna forma la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación y la prueba en el sentido jurídico procesal es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones del juicio cuál es la primera fase de un proceso la afirmación viene el actor y en su demanda dice mire estos son mis hechos y se los voy a probar con estas pruebas y esta es mi fundamento de derecho y esta es mi petición y el demandado dice mire señor juez no los hechos son estos se los voy a probar con estas pruebas estos son mis fundamentos de derecho y esta es mi petición esta es la pretensión procesal que yo estoy solicitando que usted declare con lugar esas son la fase de afirmación en el proceso penal es lo mismo o en el laboral las dos partes dicen cuáles son sus hechos sus fundamentos de derecho ofrecen sus pruebas y solicitan que su pretensión lo que le están pidiendo que el tribunal declare sea declarada con lugar ambas partes verdad entonces qué es la prueba la prueba es esa fase en donde una vez establecido cuál es el litigio cuál es la litis cuál es el tamaño del problema que el juez tiene que resolver o cuál es el caso concreto que el juez tiene que resolver aquí está diciendo una parte que estos son sus hechos y la otra parte está diciendo que estos son sus hechos el juez tiene que decidir quién miente quién dice la verdad quién puede probar los hechos que está afirmando entonces una primera fase de la una primera función de la prueba es la prueba como verificación demostrarle al juez que lo que yo le dije en mi demanda en mi contestación en mi querella o en mi defensa es cierto esa es una primera fase y la otra función de la prueba es convencer al juez que en el momento de dictar sentencia él se sienta cómodo con conceder o denegar la pretensión mía o la pretensión de la parte contraria yo lo que busco es influir en el ánimo del juzgador para que el juez con lo que yo le estoy demostrando se sienta cómodo se sienta proclive a conceder mi pretensión y denegar la de la parte contraria esas son las dos funciones del de la prueba como verificación demostrarle mire lo que yo le dije aquí está es cierto y como convicción tan cierto es mire señor juez que convénzase de que yo le estoy diciendo la verdad y que lo que yo le estoy diciendo procede tal vez esto se explica más con un ejemplo que yo utilizo para ello hace algunos años unos estudiantes manifestando quemaron la puerta de la casa presidencial y había vídeos y había fotografías y había todo el elemento necesario para que el juez pudiera decir si efectivamente quemaron la puerta con gasolina y entonces si ustedes se van al código penal dice ahí que el delito de terrorismo es cuando se usan explosivos cuando se causa daño a la propiedad con medios inflamables o con explosivos y demás y entonces el primer el primer efecto de esa prueba era convencer al juez de que si aquí había terrorismo vámonos por partes estaban convenciendo al juez de que habían cometido ese hecho quemado la puerta con gasolina etcétera etcétera entonces esa fase de prueba como verificación esa función de la prueba como verificación se cumplía digamos con los vídeos si hubieran estado o con los testigos que dicen mire yo si efectivamente vi esto yo tomé este vídeo yo presencié esos hechos y más verdad esa es la prueba como verificación la prueba como convicción va un poquito más allá y entonces será terrorismo o será daños verdad porque también uno puede decir no mire pareciera que fuera terrorismo pero no llega tanto porque con las pruebas aportadas lo que se ve es que se está quemando la puerta del palacio y si quedó chamuscada quedó destruida la pintura y todo pero no llegó a más y tampoco hubo vidas humanas afortunadamente ni lesionados sino que realmente pues entonces como que al principio la duda era bueno es terrorismo es otra cosa y entonces eso se demostraba que si había habido el hecho como convicción como verificación pero como convicción no llegaba tanto como para decir a no esto es un acto terrorista era un acto de daños con una pena determinada pero no con tanta gravedad como la del terrorismo entonces ahí hay una muy buena pregunta de la de la adn que también a mí se me ocurrió cuando yo leí el el tema ahorita vamos a ello entonces ahí para resaltar las dos funciones de la prueba verdad no sólo quiero verificarle al juez que lo que le estoy diciendo es cierto sino convencerlo de que la pretensión procede aquí tal vez se verificó que había ocurrido el hecho pero no llegó a tanto como como para convencer al juez de que había terrorismo sino que había una lesión unos unos daños verdad ahora las pruebas tienen un orden lógico de algunas pruebas se perciben por ejemplo el juez realiza un reconocimiento judicial y él verifica determinados hechos con la vista con el oído y básicamente verdad con ellos con esos dos sentidos porque raramente el juez va a usar el tacto o el gusto verdad para o el olfato para convencerse de un hecho aunque pudiera ser que un momento dado pues contribuyan los cinco sentidos a formar la convicción o la la el convencimiento del juez podríamos decir ah pues el testigo olía mal y entonces esta persona pues no no me da la confianza o al tocar los documentos el papel sellado se sentía falso entonces estoy usando el tacto o la forma de hablar cuál sería el gusto el gusto si lo veo raro porque no va a venir el juez a hacer una prueba de que si es una droga la cocaína y entonces va a probar con el gusto con el sabor verdad sería muy difícil que usar el gusto por parte del juzgador pero sí por los sentidos básicamente la vista y el oído verdad es de la prueba que donde el juez percibe otra es con la representación entonces el juez recibe la prueba a través de las personas que pueden ser las partes cuando declaran en el proceso civil a veces se cita a declarar a las partes o a los terceros que pueden ser testigos verdad expertos peritos en el tema y las cosas verdad hay veces que le entregan documentos o hace un reconocimiento judicial el juez observa el lugar del delito o el lugar del del de la obra que está realizándose para ver si se realizó o no está terminada de ese tipo de cosas y las otras pruebas son con uso de la razón o sea en una se usa el razonamiento el juez deduce utiliza su su inteligencia una es por percepción el juez vio o yo al testigo el lugar el el carro chocado lo que fuera verdad o las fotografías el otro de la representación que es las partes escuchó a las partes escuchó a los testigos escuchó a terceros peritos etcétera o las cosas que se le ponen a la vista al juez verá documentos fotografías etcétera y la prueba por deducción o inducción que es cuando utiliza el razonamiento entonces y cuál es la eficacia de los medios de prueba entonces ahí tenemos que determinar qué medio es idóneo para probar algo por ejemplo un acta de matrimonio lo que prueba un certificado del renam de que existe un matrimonio lo que es el medio idóneo para probar un un el hecho del matrimonio no es la invitación no es la foto no es la foto del pastel esos no son medios idóneos para probar entonces cuando hablamos de la eficacia de los medios de prueba hay documentos que están destinados a probar determinada relación verdad y a determinada situación y hay otros que otros medios de prueba que no son tan idóneos verdad yo no puedo decirle mire cómo se parece el niño a su papá al supuesto padre verdad son igualitos aunque dicen que hijo de padre pinto y parado hijo negado pinto y parado pero ese no es el medio idóneo cuál es el medio idóneo obviamente ahora que se cuenta con el ácido adn no no logro pronunciar todo el el nombre de la prueba de adn entonces ese es el medio idóneo entonces ahí es cuando hablamos de la eficacia de los medios de prueba yo no voy a probar el hecho de un matrimonio con las invitaciones o con el vestido con el pastel o con la factura de la fiesta la prueba idónea es el acta de matrimonio y qué es lo que está sujeto a prueba pues primero que todos los hechos controvertidos si las dos partes dicen que se casaron que tienen tres hijos que adquirieron una casa durante el matrimonio que entonces ahí eso no está controvertido eso no es sujeto a prueba los hechos que son sujetos a prueba es donde las partes no están de acuerdo uno dice mire me pegó y la otra dice mire cometió infidelidad entonces eso es lo que hay que probar verdad no están de acuerdo en ese hecho uno dice que hubo golpes y otra dice que hubo infidelidad y entonces ahí es donde hay que ver quién miente ese es el los hechos contra controvertidos en donde las partes no estén de acuerdo uno dice me pegó y el otro dice no me pegó o infidelidad o no hubo infidelidad eso es lo que hay que determinar quién está diciendo la verdad o no está ajustando a la verdad entonces eso es lo que tenemos que que probar los hechos controvertidos en primer lugar y además tenemos que probar quién tiene que probar verdad si hay una deuda tenemos que probar la existencia de la deuda entonces el hecho constitutivo de la deuda verdad el otro no puede probar que no existe una deuda sino que tiene que el que tiene el que afirma dice la código procesal civil o penal el que afirma y es un principio de los medios de prueba que el que afirma está obligado a probar si yo afirmo que hay una deuda tengo que probar el hecho constitutivo de la deuda si yo digo yo pagué esa deuda yo tengo que probar el hecho extintivo no esa deuda existió pero ya está pagada miren aquí está el recibo aquí está el cheque con el que yo pagué aquí está cómo se compensa esa deuda con otra deuda que me tenían a mí entonces el hecho constitutivo lo tiene que probar el que lo afirma y el hecho extintivo también lo tiene que probar el que lo afirma uno dice existe la deuda bueno pruebe con una escritura con testigos con documentos la existencia de la deuda y yo ya pagué a eso es un hecho extintivo entonces demuestre o demuestre que ya se extinguió por el transcurso del tiempo demuestre que han transcurrido cinco años desde el vencimiento para que se considere que ya pagó o ya se extinguió la obligación por el transcurso del tiempo el hecho invalidatorio por ejemplo si yo digo la persona que otorgó la escritura de compraventa no tenía suficientes facultades yo tengo que probar mire en el contrato en el mandato solo lo facultaban para alquilar para administrar para alquilar pero no para vender o enajenar una propiedad entonces esa escritura que otorgó el mandatario sin tener la facultad es nula y yo tengo que probar ese hecho invalidatorio dice aquí que invalida la compraventa quien lo alega el que lo alegue lo tiene que probar y el hecho convalidatorio dice ah no no pero la otra parte el dueño del inmueble le autorizó o ya que había sido realizada la venta él recibió el precio y con eso convalidó la venta entonces quien alega ese hecho lo tiene que probar que efectivamente el vendedor que no había autorizado la venta recibió el precio entonces ahí sería que el hecho convalidatorio lo tiene que probar el que alegue básicamente esto se resume en que el que alega está obligada está obligado a aprobar el que afirma está obligado a aprobar si yo digo hubo golpes pruébelo si yo digo hubo infidelidad pruébelo no puedo demostrar no hubo golpes porque es un hecho negativo verdad yo tengo que en todo caso decir bueno hubo golpes pero fue en legítima defensa porque a mí me estaban pegando y yo me defendí o hubo infidelidad pero ya pasaron más de seis meses y según el código civil ella tenía conocimiento o la otra persona tenía conocimiento de la infidelidad pero ya transcurrieron seis meses y entonces ya hay caducidad de esa causal de divorcio pero entonces tengo que probar que en qué momento conoció la otra parte la infidelidad porque yo estoy afirmando que eso extingue o causa caducidad de la causal de divorcio verdad y entonces qué es lo que no se tengo que probar los hechos admitidos expresamente si ya dije si nos casamos si tuvimos tres hijos si debo si recibí un pago eso ya está admitido ya no es un hecho controvertido y los hechos admitidos tácitamente si yo digo ya pagué yo estoy admitiendo la existencia de la obligación esa deuda ya la pagué ah bueno está admitiendo tácitamente se sobreentiende que está aceptando que había una deuda y que él está afirmando que ya la pagó tiene que demostrar que sí efectivamente la pagó y entonces ahí muchas veces es donde se cita a declarar oposiciones a las personas para que admitan hechos que les puedan perjudicar o que admitan hechos que están dudosos verdad y que les pueden perjudicar entonces esos hechos si están admitidos expresa o tácitamente ya no tienen que ser probados porque las partes ya convinieron en que esos hechos existen los hechos presumidos por la ley o por presunciones legales y por eso les puse yo aquí este artículo esa modificación de 2008 que está en el Google Classroom de una modificación al código civil en donde se creó la carga de la prueba en sentido inverso inversión de la carga de la prueba cómo funcionaba antes de esta reforma del 2008 el tema de la paternidad le tenían que demostrar al supuesto padre que efectivamente él era el padre ¿cómo lo iban a probar? pues testigos certificados médicos tratando de demostrar que había una relación sexual entre las partes de la cual pudo haber resultado el embarazo de la madre y que entonces el padre es el responsable de esa paternidad pero ¿a quién le tocaba probar? pues a la madre o al hijo que está intentando probar la paternidad el padre lo único que tenía que decir es yo no soy el padre niego que es mi hijo y entonces la carga de la prueba de quien afirmaba ser hijo o ser madre del hijo que se le atribuía al padre era quien tenía que probar esa situación no mire es que fíjese que en tal fecha tuvimos relaciones convivimos o hubo tal convivencia o tal intimidad sexual y a raíz de eso coinciden las fechas con el posible con el parto y hay testigos que nos vieron que teníamos una relación y etcétera etcétera entonces la carga de la prueba de la paternidad recaía en el hijo o en la madre ¿verdad? quien está demandando la paternidad y no en el padre aquí lo que se dio con este decreto del 2008 que les publiqué yo en el Google Classroom es que se produce una inversión de la carga de la prueba ya se tiene como que si usted dentro del proceso lo demandan para que colabore con una prueba de ADN usted tiene dos caminos porque no lo pueden obligar a dar su muestra de material biológico la prueba de ADN normalmente se utiliza un hisopo y dentro de las mejillas le practica un pequeño raspado digamos una pequeña hisopado como los hisopados famosos del COVID pero este es para obtener las membranas de aquí de la mucosa de adentro de la boca y entonces eso lo someten a una prueba de comparación de la cadena de ácido de herbonucleico o algo así y lo compara con el supuesto hijo y en un 99% concluyen porque nunca se puede llegar a un 100% de certeza que posiblemente es del padre entonces no pueden obligar al padre a que abra la boca y que le van a hacer el hisopado a la fuerza porque al final del día es su cuerpo y él puede negarse a declarar contra sí mismo en lo penal y en lo civil pues nadie le va a decir mire dé sangre porque le tenemos que hacer una prueba de ADN o de tuberculosis es como que se respeta la integridad personal pero entonces aquí se les ocurrió una salida muy ingeniosa le dicen bueno que posiblemente pudiera tener visos de inconstitucionalidad porque están obligando a la persona a otorgar material genético a entregar material genético en contra de su voluntad como no pueden hacer eso entonces dicen bueno le vamos a citar a que se haga la prueba de ácido de dexin ribonucleico pero si no colabora lo tenemos con una presunción en su contra de que la paternidad es de él se presume que es el padre y entonces él tiene que demostrar que no es el padre se invierte la carga de la prueba porque una presunción legal tiene en su contra y dice como usted se negó a practicarse la prueba de ADN usted es el padre salvo que usted pruebe lo contrario si usted lee en el artículo la modificación del decreto lo que dicen es bueno es que es muy difícil para la madre y es humillante para el hijo y realmente se vuelve muy largo entonces con esta solución nosotros obligamos al padre a que se someta a la prueba de ADN para salir de dudas si no se quiere someter perfecto lo consideramos el padre y ya le toca a él demostrar en contrario es una presunción ahí cuando veamos las presunciones pero de una vez se los adelanto hay presunciones legales y presunciones humanas las presunciones legales son como en este caso que están en la ley la ley dice se presume hijo del matrimonio el nacido dentro de los 100 días después de iniciar el matrimonio y los 300 días después de concluido dan un lapso de tiempo 100 días de que se inició el matrimonio si nació el niño dentro de los 100 días después de que se casaron se presume que es de ese matrimonio y si nació dentro de los 300 días después de que se terminó el matrimonio se presume que es ese niño es del padre del esposo salvo prueba en contrario porque hay dos clases de presunciones aparte de que son legales y humanas las legales son las que están en la ley y las humanas son las que el juez hace o puede hacer conforme a su razonamiento a su pensamiento y entonces el juez dice yo creo que la persona tiene eres el dueño de la pistola se oyó un disparo se le vio corriendo después tenían una enemistad entonces concatenando todos esos indicios yo llego a la presunción de que posiblemente esa persona pudo haber cometido el homicidio nadie lo vio pero es el dueño del arma se oyó un disparo iba corriendo después de escucharse el disparo tenía la prueba de la parafina positiva tenía una enemistad donde se habían amenazado mutuamente o lo que fuera entonces yo concluyo por presunción humana de que esa persona pudo haber cometido ese homicidio ahora si dentro de los indicios dicen no mire pero aquí hay un testigo que dice que él estaba en escuintra el día de los hechos y el homicidio fue en Guatemala entonces eso destruye ese indicio destruye a todos los demás y ya no se puede llegar a una presunción válida porque obviamente hay un indicio que dice que él no estaba ahí ¿verdad? o que las balas que tenía la pistola eran de salva o que la pistola no era de arma de fuego sino que era una pistolita de agua o lo que fuera ese indicio destruye toda la cadena de pensamiento de la presunción que el juez puede hacer que es una presunción humana la presunción legal es la que está en la ley por ejemplo eso de la paternidad dentro de los 100 días de iniciar el matrimonio o 300 de concluido o esta que dice que si la persona demandada de paternidad se negare a practicarse o a someterse a una prueba de ADN se presume que es padre y que entonces para destruir esa presunción se requiere prueba en contrario él tiene que hacerse la prueba que sería el medio idóneo y demostrar que no coincide y la otra las otras dos tipos de presunciones que aparte de legales y humanas también se clasifican otra clasificación es presunciones jure et de jure que no admiten prueba en contrario si la ley presume que esa persona es el padre y no se admitiera prueba en contrario sería una presunción jure et de jure y la otra presunción se llama juris tantum que si admite prueba en contrario mientras no se pruebe lo contrario se considera que es el padre pero en este caso del artículo de la ley de 2008 del Código Civil se trata de una presunción juris tantum que admite prueba en contrario el padre supuesto puede someterse a la prueba de ADN o demostrar que es estéril o demostrar que no tuvo acceso carnal porque él estaba fuera del país y la persona estaba en Guatemala durante el tiempo de la procreación y entonces con eso destruiría la presunción juris tantum legal que dice que él es el padre ¿verdad? vamos a ver cuando repasen ustedes cuando estudien ustedes las presunciones van a ver que hay legales las que están en la ley y humanas que son las que el juez hace a partir de indicios y que hay presunciones que admiten prueba en contrario que son la mayoría juris tantum yo casi que nunca he visto una presunción jure et de jure que diga se presume y no se admite prueba en contrario porque la presunción es una forma de llegar a la verdad a través de indicios ¿verdad? el indicio es que no se dejó hacer la prueba de ADN o que no quiso colaborar siendo citado para que se hiciera la prueba de ADN y la consecuencia legal que dice la ley es que entonces se presume legalmente que esa persona es el padre él tiene para destruir esa presunción tiene que someterse a pruebas o aportar medios de prueba que destruyan la posibilidad de que él sea el padre tampoco hay que probar los hechos evidentes por ejemplo nadie puede negar que de día está claro y de noche está oscuro y entonces no hay que probar eso ¿verdad? que si está de día está claro lo que habría que probar es lo que se saldría de ese patrón ¿verdad? si ese día hubo un eclipse entonces yo tengo que probar que el día que debiera estar claro no estaba claro porque hubo un eclipse pero lo evidente es que de día está claro y de noche está oscuro y los hechos normales tampoco hay que probarlos que es lo que lo que normalmente sucede ¿verdad? por ejemplo es normal que en la noche no hay visibilidad no es perfecta salvo que entonces la parte diga no pese a que era de noche lo normal es que de noche no hay visibilidad en la carretera pese a que era de noche en ese lugar si hay suficiente iluminación y se ve claramente todo porque un testigo puede decir yo vi perfectamente cómo iba vestido la persona y quién era el que iba manejando y demás pero si era de noche lo normal es que es de noche eso no lo tengo que probar lo que tengo que probar es lo que se sale de lo normal ah no pese a que era de noche en ese lugar hay suficiente iluminación y puede constatar al juez con un reconocimiento judicial o con un informe o con un peritaje de que en ese lugar la visibilidad es perfecta en la noche y tampoco son objeto de probanza los hechos notorios por ejemplo aquí hablan de que de que la explosión atómica de Hiroshima yo no tengo que probar que existió una explosión atómica en Hiroshima porque es un hecho que ya todo el mundo conoce ¿verdad? el hecho notorio no necesita probarse pero hay una cosa que se llama la posesión notoria de estado civil alguien que no está reconocido como hijo pero se hace pasar y todo el mundo lo reconoce como el hijo de fulanito un poquito como lo que decía es igualito vive en la casa con el padre el padre le paga los estudios el padre es el que lo entra para la graduación el padre la entra para la boda y demás pero no está reconocido entonces hay una posesión notoria de estado es notorio que esa persona es tratada como el hijo o la hija de la persona que está siendo demandada entonces eso no hay que se tiene que probar que hay una posesión notoria de estado con testigos en las invitaciones o en las antes se mandaban tarjetas navideñas aparece la familia y lo integran como la familia manda una foto de la familia y ahí está la persona que supuestamente era hija pero no está reconocida entonces se tiene como en todas las relaciones sociales familiares se le considera como un hijo entonces se tiene una posesión notoria de estado como hijo de la persona y entonces ahí es donde la ley dice eso no hay que no hay que probar los hechos notorios pero la posesión notoria de estado sí o sea usted tiene que probar con testigos no si él era invitado especial en todos los eventos familiares siempre estaba ahí él le va a la cola a la tía él siempre estaba le celebraban sus cumpleaños le decía papá el niño cuando era chiquito él lo iba a inscribir al colegio era el responsable de las cuotas en el colegio él lo iba a recoger vivía lo regañaba le compraba los útiles se preocupaba por cuando estaba enfermo él le daba la autorización para que lo lo intervinieran él pagaba o lo tenía en su cuenta de seguros como beneficiario como hijo aunque no estaba reconocido etcétera 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 como ya termina la clase en cinco minutos solo voy a ver si hay alguna preguntita para para poderla responder aparte de que el examen lo extemporáneo está programado para el día de mañana si me estaban esperando en Teams disculpen no se logró si alguien mandó su envío tardío de menos de 15-20 minutos no tiene que hacer el extraordinario la primera función de la prueba es la prueba como verificación demostrarle al juez que lo que le estoy diciendo en la demanda o en la contestación o en la acusación o en la defensa es cierto y la otra es la convicción lo tengo que convencer de que la pro verificación Henry lo dijo verificación y convicción para solicitar la prueba de ADN la debe pagar quien exige la prueba o la otra parte buena pregunta el que solicita la prueba tiene que costearla mire yo solicito que se practique la prueba y aquí estoy yo la voy a pagar digamos la parte actora que está demandando la paternidad tiene que pagarla obviamente cuando se liquidan las costas del proceso el que pierda tiene que pagar esas costas si se demuestra que se llevó a cabo y que se pagó tanto por el examen de ADN entonces se condena en costas a la parte vencida al pago de ese de ese de ese examen que tuvo que pagar la parte actora pero en principio lo tiene que pagar la parte que solicita la prueba el juez es parte de los sujetos procesales si juez actor y demandado son tres sujetos procesales por lo menos verdad es el sujeto más importante tal vez si es positiva padre ideológico si es negativa corresponde a quien la solicitó si porque probablemente el que es vencido en costa yo le diría ni siquiera no sé si es positiva o probablemente si es negativa obviamente el resultado de la sentencia va a ser que no es el padre entonces va a ser vencido quien pretendía que se demostrara la paternidad si es perdón si es negativa la prueba verdad y si es positiva se demuestra la paternidad y entonces la tiene que pagar el vencido porque lo tuvieron que demandar para pagar para aprobar la paternidad verdad entonces la va a pagar el vencido en el proceso ahora pudiera ser que gracias por el nombre leonel mackenzie ese es el nombre pero son aquellas palabritas que mejor dice uno adn y no se mete en problemas la tiene que pagar el vencido las cosas las paga el vencido en el proceso el que perdió el proceso puede ser que se practica o no se practica la prueba y supuestamente obviamente el resultado va a ser fundamental en este caso de la paternidad para el resultado de la sentencia pero hasta que primero la tiene que pagar el que está ofreciendo la prueba ¿cuánto porcentaje? probablemente yo no soy el experto en la materia se lo tendría que decir un perito el perito que analice la prueba de adn pero lo que dicen normalmente es el 99.9% es el padre no conozco resultados que digan que el 82 o el 65% esa prueba yo no le daría confiabilidad porque puede ser un tío un primo etcétera entonces para que yo dijera como juez la prueba de ácido de ácido de exisor nucleico es positiva tendríamos que decir que tiene un 99.99% nunca dicen el 100% porque la ley siempre contempla o la técnica siempre contempla la posibilidad de error el artículo gracias Omar el artículo 221 del código civil inciso quinto inversión de la prueba de adn ahí está yo les mandé ese documento en el en el en el google classroom y efectivamente el 99.95% es lo que dice más o menos las pruebas a eso se le indica que está en rebeldía pues no es ese no es exactamente el caso de la rebeldía aquí lo que se le dice es mire se le está citando para que se presente la prueba de adn y no se no colabora sin justificación y entonces dice mire la verdad es que como no colaboró vamos a aplicar ese artículo que yo en lo en lo en lo personal no estoy necesariamente de acuerdo con ese artículo porque considero que se está creando un beneficio a favor del supuesto hijo de la supuesta madre que demanda la paternidad pero así está la ley y si no se no se presenta a realizarse la prueba para la cual ha sido citado entonces se considera que es una presunción en su contra de la paternidad de que si es el es el padre verdad y a él le toca en todo caso destruir esa presunción legal si lo mandaron al correo al examen dentro del periodo del examen o hasta 15 minutos después no se tiene que hacer el extemporáneo así ahí estamos feliz noche a todos los dejo porque ya son las 7 y 1 minuto no es una aceptación tácita pero si es una aplicación de la presunción legal que admite prueba en contrario pero que crea una presunción de paternidad en contra de que